Partida a 1.300 metros, es la sexta competencia del programa, momentos apenas para la salida. Quietas todas. Saludamos al capitán Pedro Rodríguez y Ángel Oropesa. Está entrando Bárbara Queen, ahora sí, lo pueden ver en la toma que nuestra cámara en la parte posterior y al capitán Matapino, también saludamos. Está apostada allí para los detalles inherentes a la salida de la primera válida. Partida en la primera válida para el 5 y 6, retrasa un poquitico Lady Claudia y queda en el último puesto. Por la parte interior de Secret Norma le pone velocidad y se va con dos y medio de ventaja. Está atacando Lady Mariela va al segundo puesto, mientras tanto por dentro se ubica Conchita Baby y está en el tercer lugar. En el cuarto se viene metiendo Miss Ana María, ataca por la parte exterior Bárbara Queen, también por dentro se incorpora Miracle a la pelea. Han recorrido los primeros 400 metros de Secret Norma, tiene dos y medio de ventaja. Se aproxima Conchita Baby, está ahora por el centro de la cancha. Mientras tanto Miracle pasa al tercero, lucha esta posición con Lady Mariela. Mejora para el quinto puesto con mucha fuerza Lady Claudia, le pese a la mala partida. 500 metros para el final, sigue dominando la primera válida de Secret Norma. Hace contacto Conchita Lady y por dentro Lady Claudia cuando entran al derecho Lady Claudia contra de Secret Norma. Un poco abierta Conchita Baby, mejora para el cuarto puesto. El ejemplar Cancionera que viene con mucha fuerza pasando por la parte exterior de la pista. Conchita Baby, Lady Claudia pegada al riel y Cancionera viene sorprendiendo por la parte central de la pista. Se defiende Conchita Baby, Cancionera contra la punta y Miracle también en los finales. Dominó por fuera Conchita Baby, segunda Cancionera. Tercera Lady Claudia, cuarta Barbara Quinn, quinta Miracle, después de Secret Norma, Mystical, Miss Ana María, penúltima Lady Mariela, última Catira Cruz.